Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un día musical, hoy es un día de Charly García, así que desde Salta. Recuerdo que mis padres escuchábamos en la radio, yo era muy chica, así que los dinosaurios para todos ustedes. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquila, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en Cana, allá en Chile. Oh, mi amor, desaparece el mundo, si los pesados, mi amor, llevan todos un montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, supido estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar dotando a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar dotando a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Amigo, por más justicia social, por menos represión en nuestro país, en nuestra Argentina querida, En los países vecinos, en Chile, Brasil, Venezuela, en toda Latinoamérica. Jacinta Condorí y mi cajita, pa' cantarle siempre. Charlie García, ¡Feliz cumpleaños! Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. ¡Sí, señor!